Y... E-pala guno con guitarra las tetraplenca Anarjero con guitarra en Fifa ogei O neta reta, casi oneta Oee Napi ya... Oee, Napi A-Pi-Di-Lare Jogatu baze en Copa Confidenta A pancilla A torguisue Pagatulis Tarabaguet Esta es la de su final Y la de su final Y la de su final Pagatulis مل Nom Organizador boiled ب prac realizado Gracias por ver el video. 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 ¿Qué quieres que te diga? Habrá torneos con más audiencia, con caché internacional, premios multimillonarios y con todo lo que tú quieras. Pero una final de la Copa de España tiene un sabor especial que no se puede comparar con nada. A veces el fútbol se decide por detalles, ya lo saben, y hoy los dos equipos tienen futbolistas para decidir el partido. Vamos a fijarnos en uno de cada lado. Manolo, cualquiera de los dos podría ser el que marcara la diferencia y consiguiera la victoria. No pueden merecer otras competiciones, pero hay que admitir que una final como esta tiene un aura épica que no veremos en la jornada 22 de una liga. Por ejemplo, aquí es donde realmente, Paco, se vive el fútbol con máxima intensidad. Hombre, también hay desenlaces de ligas o de grupos de clasificación de selecciones que son de infarto, Manolo. Pero es indiscutible que una final concentra en un solo partido el esfuerzo, las ambiciones y las esperanzas de toda una temporada. La gloria o el infierno, Paco, y nada asegurado para nadie hasta que el árbitro pite el final. Este equipo ha apostado hoy por un 4-4-2 tradicional. No parece que el entrenador se haya complicado mucho la vida, ¿no, González? No, es una tráctica muy común, Manolo, y suele dar buenos resultados. Es especialmente interesante para equipos con delanteros e interiores muy rápidos. Ahí pueden ver la alineación de la Real Sociedad. Y aquí podemos ver la formación de este equipo con un 4-3-3, el de toda la vida. Una tráctica equilibrada que permite atacar sin dejar a los defensas muy descubiertos, Manolo. Se ha acabado en la broma, se empieza el partido y todo el mundo tiene que aprender de lo que puede ocurrir a partir de ahora. Muni ahí controlando los cueros. Dani García tiene toda la banda a su disposición. El centro no ha sido bueno, golpea en el defensor. El balón vuelo hacia el área. Lanza portería. García que entraba, pero lo ha evitado. ¡Qué pedazo de parada! Allá va la pelota buscando. Alguien que va al remate. ¡Raúl García! ¡Qué bien ha estado el portero! ¡Capa! ¡William! El gol está casi ahí. El centro busca rematador en el segundo palo. ¡Y gol! ¡Gol! ¡Laza! ¡Gol, gol, gol, gol del Atlético y de Bilbao! El guardameta ha salido del área pequeña y ha sido un error. Ha dejado mucho hueco al rival, Paco. Yo a mí, Manolo, no entiendo qué pasa por la cabeza de algunos porteros. El delantero va a tener poquitos goles así de fáciles. Este tanque inaugura el marcador, recuerden, 1-0. Buen pase, pero amigo mío, para el rival. ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Qué bien lo ha hecho, qué bien lo ha visto! ¡Ajito que vuelve el peligro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! En un visto y no visto ha marcado el golito, González. En las distancias cortas es donde te la juegas, como decía el anuncio, Manolo. El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción. Con este tanto ponen tierra de por medio, 2-0 en el electrónico. Geray, Capa, Raúl García, William, Raúl García, buen pase filtrado, William, rechaza el guardameta. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Sí, señor! ¡Vaya golazo que se acaba de sacar de la manga! Habrá que esperar a otra, este gol no cuenta. Se ha señalado Orsay. ¡Capa! Está en una situación de crear peligro. ¡Williams! Intenta el centro pero no ha inquietado a la defensa. El balón se pierde por el lateral. Dani García la podía dejar pasar ese balón. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Williams, José! ¡El balón cambia de equipo! La pasa y la vuelve a pasar el Athletic de Hiloa. La jugada no vale, fuera de juego. Sí, sí. Gran acierto del asistente en una jugada complicada que llevaba muchísimo peligro. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Dani García. Retrasa su posición para tocar la bola. ¡Horrible el pase que acaba de hacer! ¡Zubeldia! ¡Juega con Adurid! ¡Sigue, sigue, sigue que no hay nadie! ¡Ha sorteado a los defensas! ¡Corta el pase y puede haber contraataque! ¡Balón perdido! ¡Ahora lo tiene el equipo rival! ¡Fuibald tira! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Desde Cuenca! ¡Chutó verde su casa! ¡Tirado verde prácticamente fuera del campo! ¡Y marcó gol, 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 gol! ¡De Tila no atrás! Un tanto fuera de serie, Manolo, pero es de los mejores goles que ha marcado en su carrera. En esta repetición se ve claramente que el guardameta llega a tocar el balón. Por desgracia, no lo suficiente para impedir que cruzara la línea de meta. ¡Están consiguiendo una ventaja contundente! ¡Muñahín! ¡Muñahín! ¡No quiere ese balón suelto! ¡Muñahín! William José Ollarzaba Ataca directamente el balón Y recupera para su equipo Berchiche Me gusta ese balón en profundidad Mone ahí El portero sacará de puerta Después del fallo tan estrepitoso Paco creo que merece como nadie Que destaquemos su actuación Así es Manolo y se le ve inspirado No deja la defensa rival ni a sol ni a sombra Lo está haciendo de lujo la verdad Y pierden el balón Se la quita correctamente de los pies Raúl García William Muniain Sigue avanzando Vaya jugada individual que se está marcando el colega Vaya parada del portero Es un gato que evita el chicharro Increíble Manolo No se ven paradas como esa todos los días Corner bien sacado Berchiche ¿Cuánto queda Ruiz? Tres minutos Eso es lo que se ha añadido Gracián Antoñito Cuelga en la bola al área pero lo despeja Centro al área El remate de cabeza va directamente A los guantes del portero Corner bien sacado Dani García Evitó el peligro tapando el tiro La final de la Copa de España Ya ha consumido su primera parte Y las coronas están mucho más desequilibradas De lo que yo pensaba Paco No creo que esto se les pueda escapar Lanza portería Lanza portería Parecía que entraba pero lo he evitado Qué pedazo de parada William El gol está casi ahí ¡Y golazo! Qué bien buscó el hueco Qué bien lo ha hecho Qué bien lo ha visto Ajito que vuelve el peligro Gol, 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 gol Buen pase buscando la espalda defensiva Gol, 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 gol Gol Balón perdido Palón perdido Ahora lo tiene el equipo rival Hoy va el tiro Gol, 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 gol Es de Cuenca. Chuto desde su casa. Sigue avanzando. Vaya jugada individual que se está marcando el colega. Vaya parada del partero. Es un gato que evita el chicharro. En la primera parte, solo uno de los dos equipos nos ha ofrecido fútbol. A ver si las cosas se equilibran un poquito. El pase que puede salir de sus botas. Se señala falta en contra del Atleti. Eso es, tarjeta amarilla. ¡Talje! 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 ¡A ver quién remata el centro en el área! ¡Pero Dios mío, dónde se ha apuntado Majo! La defensa se está ganando el sueldo con jugadas como esta. ¡Begnac, Berchiche, Beñac, Geray! ¡Pasa la zona de peligro! ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Aduris! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vaya pase de gol que le ha metido su desacrovecho! ¡Eso es para matarlo! ¡Aquí vemos ese golazo otra vez! ¡La verdad es que no sé qué me gusta más, si el centro o la volea! Bueno, creo que la volea, sí, sí, la volea, sin duda. ¡El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción! ¡Este partido parece cosa de un solo equipo! ¡Capa! ¡Geray! ¡Iñigo Martínez! ¡Berchiche! ¡Mone ahí! ¡Centro con peligro en el área! ¡A la corta bobera! ¡Gol! ¡Unai Simón! ¡Berchiche! ¡Peñat! ¡Capa! ¡William! ¡Atención que su posición empieza a ser peligrosa! ¡El meta cumple con su deber! ¡Y detiene ese balón! ¡Sí, Manolo estaba bien colocado y no ha tenido problemas para evitar el gol! ¡Saca el córner y balón al área! ¡Mucho ruido! ¡Ya lo sabe! ¡Poquita nuefe! ¡No hay nada! ¡Se la ha quitado correctamente! ¡Hoy están bordando los pases! ¡El arquero no necesita emplearse a fondo! ¡Mone ahí! ¡Aduri! ¡El balón rebota en un jugador! ¡Paradón del portero! ¡Mucho ruido! 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 ¡Mucho Atleti, cuéntamelo Ruiz. Sí, parece que va a ser uno de los cerebros del equipo. Peñat, el jugador, cambia. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Pone el balón dentro del área. Al final la contra, se queda en nada. Unai Lope. Otro pase perfecto, Iván. Sale del terreno de juego, sacará el portero. Dani García. Capa. Que viene la arquera, salida por el balón y el hermano Atavo, la ocasión del rival. Ha dudado ni un instante y ha salvado a su equipo en una situación muy peligrosa. Manolo, muy, muy bien. Puede ser una buena oportunidad. Ahí la tiene a Durif. Cuidado que sigue la jugada. Tuvo que hacer falta para detener esta acción. Manolo, esa última parada ha sido brutal. Digna de salir en las mejores jugadas de la semana. Saque de banda tras ese despeje de cabeza. Íñigo Martínez. Levanta la mano Ruiz porque hay noticia. Bueno, desde aquí veo a Mario Futbolistas calentando con el preparador físico. ¿Tendremos cambio? Recibido, Antonio. Capa. Ojito con ese pase. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. La para, pero sigue la jugada. Casi amplían más aún su ventaja. En otra situación se lamentarían de este último fallo. Menos mal que van ganando cómodamente. Llorente. El balón cambia de equipo. ¡Hadur! Corre hacia la meta rival como una exhalación. Esa jugada lleva peligro. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Mareja de goles! Paco y Ojito que es capaz de conseguir el tercero. El partido cada vez está más desequilibrado. ¡Gol, gol, 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 gol! Julián José juega con Aduri. Íñigo Martínez. Y pierden el balón. Moni ahí. Centro y la bola rebota en la defensa. Atención que su posición... ¡Ojo que rebota en la madera! Raúl García. Prueba el disparo. Bloquea bien. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vaya chicharro! ¡Gol, gol, 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 gol! Un balón raso como ese es sin duda la mejor manera de batir al guardameta. Les cuesta mucho llegar en esos disparos abajo. Otro golazo. Este no sabe lo que es la piedad. La victoria está ya más que asegurada. Este partido ya no se desescazo, Manolo. Sus aficionados estarán contentos con esta duferia tan contundente. ¡Qué duro se hace en estos minutos cuando vas perdiendo por tantos goles! ¡Estarán deseando que acabe el partido! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Wilian José! ¡Wilian José! ¡Corta el paso y puede haber contraataque! No me engañes ¿Cuánto queda Ruiz? A ver Manolo, el luminoso indica Que apenas quedan 3 minutos para que termine el partido Lanza portería ¡Y golazo! Y con este tanto Subo un gastriz Y es para quitarse el sombrero Vaya partido Vaya gastriz que ha hecho un logro personal Para el hombre No sería para cualquiera Ya le pueden sacar hoy en voladas Porque se ha ganado ese más Aunque soy el comentarista y no debería decirlo Este partido está ya muerto Como mucho pueden maquillar el resultado Estaba moviendo bien el esférico Pero se ha confiado Y lo han perdido Atención que miro a los asistentes ¿Cuánto amplía? Los esperan 4 minutos más de juego Según acaba de indicar el cuarto árbitro desde la banda Una eternidad Uno, pero sin duda una oportunidad para otros Gracias Antoñito De Marcos El tiro queda en nada tras el desvío Ese balón suelto cambia de dominador Oye, espero no equivocarme ¿Pero cuánto queda Ruiz? Apenas un minutito Qué pena para que concluya el tiempo reglamentario La verdad es que han luchado como nadie por esta copa Y por fin van a poder brindarse la formición Seguro que están deseando celebrar la victoria a los grandes Aunque ahora mismo lo que toca es el protocolo La tradicional subida de escaleras al palco Los apretones de mano con las autoridades Y demás ceremonias Enhorabuena a los campeones Vaya partidazo que hemos vivido Vaya encuentro El que hoy han disputado estos dos equipos Pero solo uno tiene premio Son los campeones de la copa Ya están preparados para levantarla al cielo Ya están preparados para que las estrellas Para que el sol, para que la luna, para que los astros Disfruten con ellos Ahí está el capitán Flexiona todo el grupo con él Arriba la copa Son campeones de copa Ya tienen el título en sus manos Ya tienen el trofeo Y ahora hay que celebrarlo con la afición Se van a la esquina Allí a ese córner donde han estado estos hombres Que le han acompañado a lo largo de toda la temporada Va por vosotros, crack Va por esa afición Que siempre a las duras y a las maduras le acompañó El título al aire Son los campeones Son los campeones Son los campeones Es whenever y 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 Gracias por ver el video.